Música Miembros de la Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares realizaron una sonada protesta pacífica el lunes en la tarde en las calles del reparto Mirador del Diezmero en el municipio San Miguel del Padrón en La Habana. Estas imágenes fueron tomadas por nuestro corresponsal William Cáser en el momento de la acción. ¡Viva! ¡Abajo! 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 ¡No somos populismos! ¡Abajo! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva los bienes! ¡Ajo! ¡Movíamos el pueblo! ¡Movíamos el pueblo! ¡Movíamos! ¡Juguete para los niños! ¡Juguete! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡ No se conoció que ninguno de los activistas participantes en la protesta fuera detenido este día a pesar de que fue desplazado un gran operativo policial a la zona que provocó la estampida de los protestantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.